Lo gracioso que generó que el primer capítulo quedara casi hacia el final es que de alguna forma este debate iba a abrir un problema que se iba a trabajar durante toda la muestra. Y lo que en este momento se está generando por este cambio es que algo que habría ahora va a problematizar todo lo que pasó antes y de alguna forma va a generar, como que todo va a quedar un poco inconcluso. Va a sembrar más que soluciones, muchos problemas. No sé si ustedes leyeron, más o menos, de lo que vamos a hablar. Igualmente los presentes tampoco saben lo que vamos a hablar. Pero de alguna forma va a intentar reproducir, o por lo menos es mi intuición con ustedes, una charla entre amigos. ¿Sí? El capítulo se llama Con amigos cineastas. La charla, de alguna forma, es como si fuese una charla entre amigos. Entonces en ese sentido los invito a ustedes a olvidar en parte el público y hablar muy sinceramente y no lo que de repente el público quizá quiere escuchar. ¿Sí? Santiago Luisino está ahí, es el director de la película, que se va a ver después. Nivel de su vida, es el montajista de la película, mi amigo. Y él también, un poco. Yo no. Y Ingrid Poppec, que es productora de la película, y también... Yo soy tu amiga, Santi Huerta. Y también se pasa una película de ella, un corto de ella al principio, antes de la película. Lo que yo les quería preguntar, pero teniendo en cuenta que ustedes no son estudiantes, es, de alguna forma, uno entiende que hay cierto pensamiento de estudiante, que es filmar, hacer películas, cierta esperanza, que se tiene cierta inocencia en algún punto, y que después eso, con el correr del tiempo, uno empieza a enfrentarse a ciertos obstáculos o ve a cierta realidad que no es menos interesante, pero al mismo tiempo no es la que uno se imaginaba cuando empezó a estudiar. Entonces hay algo que el solo hacer películas o el solo querer filmar, como es Esperanza Casi Ciega, de que si uno es romántico y filma y hace lo que le gusta, se va a llegar a algo, empieza quizá a vencerse un poco, o por lo menos a problematizarse. Entonces, mi pregunta para ustedes, y que estoy respondiéndola a cada uno, creo que va a ser mejor así, es, ¿basta solo con filmar? Desarrollar, o no desarrollar, porque si no, no, no. Tengo que empezar. Bueno, primero que nada, yo técnicamente sigo siendo estudiante, me falta una materia, que tengo que empezar a cursar. Digamos, con lo que vos decís, yo creo que nuestra generación, por lo menos, no sé si en otra generación, yo lo extiendo a la gente. Perdón, ¿se escucha? Porque yo lo noto un poco apagado. Un poco más bajo, piden en el fondo. Un poco más alto. Estás bajo. Me pareció raro. No, digo, yo lo extiendo a toda mi generación, pero me hablo desde mi punto de vista, y a la gente que conozco yo, yo creo que nosotros tenemos una relación con la imagen, y con lo que es filmar, y con toda la práctica cinematográfica, que es la parte técnica, más que nada, es decir, con las cámaras, con lo que es editar, con el sonido, mucho más directa, con lo que era hacer cine antes, digamos. Y hoy, nosotros, por ejemplo, en películas, yo creo que cualquiera de las personas que estaban dentro de la película podían cumplir cualquiera de los roles. Mejor o peor, digo. Cualquiera podía poder cumplir el rol dentro de esa película. Y eso en parte, incluso dentro de lo que es la actuación, creo que es una generación, de vuelta, generalizado, es bueno, que poco tiene, poco miedo a actuar, le importa poco si actúa bien o mal, le gusta estar frente a la cámara, actuar, tiene una relación con la imagen que es muy distinta, incluso, digo, con la innovación argentina, que yo creo que democratizó mucho la imagen, pero aún así, siguió con cierta lógica de la división dentro de la película, de quién tiene que hacer la cámara, quién tiene que filmar, incluso con los actores, digo, siguió usando actores para hacer las películas. Entonces, vos decís esa idea de que si alcanza a tomar o si se pierde cuando uno deja la facultad o deja de ser un estudiante, esa idea romántica de si alcanza a confirmar. Yo creo que no, digo, un poco lo que aprendimos, y parte gracias a los maestros del Nuevo Cieno Argentino, que son, por otro lado, los maestros de esa misma facultad, la que la autoridad de mi círculo fue, justamente eso, a filmar, a absorber todas las cosas, a salir y filmar. ¿Niguel? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, en mi caso es, cabrón, como una especie de propuesta alternativa también, con respecto a lo que decís de mi generación y todo eso. No somos de la misma generación. No, por eso, justamente. Tuve como una salida un tanto menos romántica en algún punto, porque mi caso, porque salí de la facultad y básicamente mi generación, o por lo menos mi camada, resultó un fiasco. Y de toda esa generación no queda nadie acá. Y entonces, de alguna forma, como mi generación, la terminé armando con el tiempo a partir de conocer a otras personas con las que fui laburando. Entonces, bueno, no sé, en ese sentido, el romanticismo ese de salgo de la facultad y se acaba eso, se perdió inmediatamente, porque salir de la facultad y no hubo qué filmar tampoco, porque no resultó por ningún lado la cuestión. No sé si va por ahí la pregunta, pero... Sí, pero más con una idea. Digo, vos, y acá podemos extender un poco y que vos también, tú, contemple, esa parte de la pregunta. Digo, vos, lo que pasa es que no... tampoco es que filmaste una película como él, tampoco, pero la cuestión es si estás pensando en otras cosas en el momento de filmar, ahora que atravesaste cierto camino y conoces determinadas cuestiones. Digo, por poner un ejemplo, la semana pasada hablamos, casi virtualmente, digo, mediante audios con Alex Piperno, y él contaba toda una serie de cuestiones de los laboratorios, de las clínicas, de todos los procesos que él pasó para hacer la película, y que de alguna forma se habían dejado entrever en la charla con Mechi. Entonces, digo, esos elementos, digo, vos pensás en eso, digo, que es... ¿Cuál es tu pensamiento? Y mirá, yo creo que soy más pesimista igual que vos. Es como... Es que igual lo del pesimismo me parece bueno porque para mí esta conversación va a ser pesimista. Digo, va a ser una conversación que de alguna forma va a decir, ok, si no nos movemos no pasa nada. Esa es es una conversación. Bueno, o sea, en el momento, justamente por eso que digo ese romanticismo de salimos de la facultad, somos todos amigos, vamos a filmar películas, se perdió muy rápidamente justamente por eso. Porque, no sé, no hubo algo que se armó ahí. Entonces, ya arrancó como en picada hacia abajo. Y después me parece que con el tiempo, no sé, a partir también de ir conociendo a otras personas. Digo, yo no haciendo una película propia, digamos propia, pero trabajando o como cámara o como montajista. Trabajé en cortos tuyos, ahora estamos filmando una película juntos. Hicimos, co-dirigimos un corto. No, no, bueno, sí, 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 bueno, la película esta en la que laburamos juntos también. Ah, ok. Y en otras. Y en otras. Por eso, como películas que fueron apareciendo y a partir de las cuales empecé a conocer a otras personas que eso terminó armando como cierto grupo. Entonces, ahí se empezó quizás a plantear más la posibilidad por lo menos para mí de decir, ok, ahora sí, es la hora de filmar. ¿Cómo es que montajista viendo un poco entonces desde afuera esa cosa? Digo, ¿viste ese universo que describí recién de alguna forma colándose dentro de las películas? Digo, ¿qué pensás sobre eso? Me interesa saber qué tiene. Bueno, a partir de eso, justamente, de estar laburando en esas películas, me parece que es eso. Respondiendo a tu pregunta, no basta con filmar, simplemente. Porque hay algo que me parece del recorrido en general de las películas, en general cortos más en particular que cuyo recorrido se acaba muy rápidamente también. No sé qué opinan. En este caso, creo que a Ingrid le toca el trabajo de desempatar. Bueno, no sé si ahí está bien el micrófono. Yo me armé en la cabeza algo que no sé si va a tu pregunta, pero voy a tratar de que sí. No, es interesante la pregunta que vos hacías y lo relacionabas con esto que hablabas con Alex Piperno de todas las instancias, de todas las instancias que él tuvo antes de filmar la película y estrenar la película que es muy distinto a lo que pasó con la película esta que hicimos con Santi. Si bien esa película sí pasó por un taller durante el cual se escribió la película, pero no pasó por un millón de instancias en las que fue avalada y reevaluada y años buscando financiación, sino que, bueno, se terminó de escribir un guión acompañado por un taller y un grupo de amigos y la filmamos fin. Entonces, lo que yo sí pienso, ya que hablábamos tanto de la generación, que yo también lo pienso desde el lugar de la producción, porque hago mucho producción, es que sí creo que hay un problema que tiene nuestra generación, que es un debate que por ahí otros no comparten tanto, pero que es un grave problema de financiación, porque siento cuando yo empecé a trabajar en producción, los fondos que daban dinero alternativo, digo, por fuera del Inca, daban un monto de dinero que permitía filmar una película pequeña y si uno piensa en esos mismos fondos, hoy en día el peso se evaluó tanto que no te sirve ni para cubrir una etapa de todo el proceso de una película. Entonces, yo creo que nuestra generación sufre un gran problema a la hora de financiar películas pequeñas y entonces hay algo que es lindo, que es para mí la actitud que tiene Santi y hay un grupo de amigos que me acompaña, pero no les pasa a todos eso, no todos tienen ese espíritu ni tienen la posibilidad de que sus amigos actúen y los acompañen y tener ese ímpetu, pero yo siento que es un problema que no lo digo como una falencia de nuestra generación, sino como un obstáculo que tiene nuestra generación de bueno, es un poquito más difícil no de tener equipos porque eso está más fácil, como decía Santi, pero sí de conseguir la financiación para filmar, que hace cinco años era un poco distinto. Esa es por lo menos mi visión. Bueno, lo digo, está bien, lo de los equipos igual lo decís por una situación muy particular que es... No, digo por las cámaras TCLR, por esas cosas. Ah, bueno, ok. Hay dos cosas que me parecen que terminaste de cerrar vos que me interesan mucho. Primero es la repetición de la palabra generación, que yo no hablé, creo, y todos la nombraron. Entonces, hay algo ahí que quizá había que empezar a trabajar muy fuerte. Y segundo, está esto que decís, este obstáculo, evidentemente, de la financiación que me parece, digo, porque, está bien, yo comparto mucho tu idea de filmar como sea y filmar, filmar, y decir, bueno, vamos en esa. Ahora, la cuestión es si se piensa en ese sentido, digo, el contexto, porque no es lo mismo decir filmar, 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 hace ocho años, como tal vez decía Ingrid, a decir ahora. Hay pros y contra, ¿sí? y hay mecanismos que fueron cambiando, digo, por ejemplo, poniéndome un poco en la posición de producción y es que puede ser un poco un plomazo para la gente que está acá, o hay otra que a los interesa, pero digo, si uno se pone a pensar cómo funcionaba y esto es un tipo de crítica, por si hay alguien con el gubernamental acá. Yo por eso por las dudas no me loco. Pero por ejemplo, el programa de escenazgo no funciona igual ahora que hace seis años. Hace seis años, quizá era un poco a lo que se refería Ingrid, en este caso la dejo en la misma bolsa todo, ese programa le permitía filmar prácticamente una película, salía todo mucho más rápido, era otro sistema que hoy quizá porque quizá en ese momento era un programa nuevo, entonces ahora no tanto, entonces hay más gente, hay desfinanciación o lo que sea, entonces ese programa hoy no permite hacer las mismas cosas y eso pasa con una serie de programas o de convocatorias o de cosas más estrictas. Entonces, hay un factor muy importante ahí que es pensar en qué contexto estamos nosotros, o la generación como usted decía, ahora, cuando se dice generación, ¿creen que hay una especie de unidad? Si alguien piensa que es aburrida la charla, pueden maltratarla, entonces buscamos alguna cosa, no empiecen a mirar cosas. ¿Hay una generación, hay una unidad política? ¿Quién es eso? Sí, sí. Yo creo que en cuanto a lo de organismos, lo difícil, no solo ahora hay muchísimos más planes de financiación de parte del Estado, probablemente, y además hay otra tecnología, o sea, imagínate si para la generación de ustedes hacer fines difíciles, lo que hubiera sido para mi generación, que tenías que tener una cámara de rollo y una cantidad de cosas. Sí, sí, a nivel tecnología completamente. A nivel tecnología, a nivel tecnología hubo... No, 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 lo sé, lo sé. A nivel tecnología hubo una economía, eso es cierto. No, no, por eso es que la importancia de que no sea una crítica particular a ningún tipo de organismo gubernamental es muy importante porque no me quiero, digo, como no me quiero meter en un tema político porque no lo cambiamos más. La cuestión es que al mismo tiempo que se economizaron cosas se amplió la brecha entre lo ultraindependiente que en gran mayoría se está presentando aquí y lo industrial. Entonces, esa brecha es lo que rompe esa economía, es decir, quienes son más económicos están un poco desfinanciados y por eso sucede y quienes están en un aspecto más comercial no usan realmente los aspectos económicos quienes filman en la industria no filman con la cámara que no funciona más sí por ejemplo esa llamada tercera línea de link o la línea documental o la línea documental digital que se llama ahora que evidentemente tienen casi un equipo de cine independiente pero con un equipo o la línea documental o ese tipo de cosas no, no es un equipo de rodajes de documental digital y se filma como nosotros filmamos pero con un medio y es de una comodidad extrema no es una comodidad de hermosos o sea que todas las películas de producción se van a filmar de esa manera pero no puede ser porque el sol es más probado para documentales no, no en ese sentido con el sido que hay que ver la tecnología que igual al mismo tiempo si uno acá nombraba en el nuevo cine argentino hay que un momento en donde en pleno enemigo es todo más económico entonces en las en las cintas de fílmicos serían más baratos entonces eso también posibilitó que esa ola bueno lo ponemos en mi historia del cine argentino que si a la gente no la aburre no tengo problema en estrellarme pero la digo eso evidentemente posibilitó una ola que pueda filmar con muy poco una ola que nació con el nacimiento de la universidad a la que todos aquí fuimos en esta mesa fuimos pero sí creo que el gran problema es la brecha que cada vez empieza a lo que es de ahí pero que ahora incluso más está fogoneada esa brecha para que ya lo otro no tenga demasiadas posibilidades hay casi como un acceso un poco más abierto a una línea más industrial más estándar y más comercial entre comillas comercial porque después digo tampoco son tan comerciales y eso ahoga un poco a mecanismos más independientes digo cuando decimos o cuando digo lo han dado absolutamente responsable digo que la línea de la ley de mecenatua es un poco menos eficaz que hace cinco años lo digo desde un lugar donde yo aplico y gané ese fondo y gané mi representante y hice cosas con ese dinero y ese dinero es el único que me posibilitó poder hacer esas cosas aún así es un poco más ineficiente que hace cinco años pero me perdí un poco la generación la generación que vos estás inquietando ¿hay una unidad política política o no? es decir hay una vos crees que hay una o ustedes creen que hay una organización que va para el mismo lado o generación solo es decir por ejemplo él decía yo me quedé solo en mi generación si en el sentido está diciendo que él tenía una especie de grupo armado y que en ese grupo se ha ido ¿qué creen? también me interesa ser casi como aspirar por lo menos a una especie de revolución y de unidad entre esa generación y sobre todo las que siguen digo existe una posibilidad de esa generación que esté organizada en su propio antiguo post es una película donde al menos cuatro o cinco personas de las que trabajan en esa película como actores al mismo tiempo se dedican al cine en diferentes roles incluso a veces en roles de cabeza de equipo digo es decir donde por eso se llama con amigos sin actos en el capítulo donde las mismas personas que están delante de cámara son personas que ejecutan acciones detrás de cámara es algo muy particular digo no es algo que se ve siempre entonces en ese sentido digo ¿hay unidad con esas personas? ¿hay una idea de generar una oleada? es larga la pregunta digamos yo hablaba de generación más que nada era una cuestión de edad o de compartir una generación en lo que era la facultad que venía a eso venía la pregunta anterior en el sentido más político vos planteás de si puede haber una revolución o de un sentido más estético o de un nuevo cine a lo que yo entiendo que viene más la pregunta de una idea de nuevo nuevo cine o lo que sea es una pregunta más difícil pero llevaría más a una cuestión histórica siento que el cine que se vino haciendo en los últimos 10, 5 años o digamos que le debe más que nada a todo el sistema que establece el nuevo cine argentino tanto de producción como de distribución pero también cierta idea estética que viene más de un impulso modernista que debería ser la idea de impulso modernista deja una nueva generación en un lugar medio incómodo porque digamos es distinto vos decías antes la idea esta de que necesitamos producir o pensar desde donde estamos pensando donde estamos parados no es lo mismo decir bueno salgamos a filmar no toda la gente puede decir salgamos a filmar sin plata o dependiendo cual es el proyecto digamos y no es lo mismo decir salgamos a filmar desde una generación como es la aeronave de un nuevo cine argentino donde estaba naciendo una especie de revolución de producción estética o lo que sea que es decir eso desde nuestra generación donde hay un sistema productivo que ya está establecido no es lo mismo en ese sentido lo que siendo no mi generación o lo que sea tiene un problema que tiene que tomar la misma impulso que tiene el nuevo cine argentino pero por otro camino y es un problema porque yo no encuentro donde podría hacer el corte digamos porque desde la producción es muy difícil no podría decir yo no produjo por fuera de los fondos o por fuera de yo no voy a aplicar la fiesta en algo voy a hacer todas las películas con mi plata todo el mundo no puede decir eso o como decía Ingrid no todo el mundo puede hacer una película con la mía porque no todos los proyectos son así y segundo porque no todo el mundo tiene esas posibilidades tanto materiales como de gente para hacerlo después estética tampoco puede veo una solución por este lado digo que tampoco es que el nuevo cine o el cine que se usa en los últimos 10 años como genio de una postura estética entonces desde ese punto yo veo no veo estoy haciendo un poco de futurología pero digo no veo cuál sería el quiebre para que una nueva generación tenga esa revolución política en ese sentido si por eso decía yo de mi generación en el sentido con la relación que tenía en la imagen y con el tratamiento que yo tenía a la hora de producir la película que yo veía o yo le pedía a la gente con la que yo trabajaba que me parecía natural hacerlo y me parecía natural a la hora de producir la película eso te puedo decir no veo esa idea de una revolución política de una generación porque siento cierta quietud digamos en ese sentido de un sistema que ya está establecido medio adorniante antes no había un sistema y ahora es que existe coincido plenamente creo lo mismo pero no, no bueno quiero aportar algo me parece que no, me parece que yo lo que noto es más un sálvese quien puede hasta el tour del partido que es como cada uno quiere hacer sus películas y no sé si está pensando en una cosa de unicidad entre todas las películas o de no sé o de ver que cada uno tenga su espacio y todo eso sino que es medio como se sale a filmar y cada uno filma lo suyo y quiere hacer lo suyo y después que los otros se arreglen también me parece que no sé si te voy a poner en discusión lo tuyo no sé si sino es más una cuestión de si de financiación puede ser pero justamente que es un poco lo que viene a problematizar este espacio que es una cuestión más de exhibición que de financiación porque de alguna forma las películas se terminan haciendo igual el problema es que no las ve ni el logro después entonces termina me parece que va más por ese lado que que por una cuestión monetaria porque no sé se pasa de repente tuviste suerte se pasó en el Bafisi el corto la película que hiciste después quizás no pasa más nada no queda en ningún otro lugar se pasa en algún lugar en un centro cultural en algún momento durante el año y se acabó el corto o se acabó la película entonces me parece que por ahí veo más la cuestión pesimista de no hay una unicidad generacional no nos dije nada pesimista igual es un tema la del indio pero es muy pesimista no yo creo que esto no es algo que yo piense sino es algo que siento que si se otros han dicho de nuestra generación que igual es difícil juzgar por lo que dice Santi de hacer futurología y por otro lado porque recién estamos empezando a hacer las películas entonces también es difícil hablar que podemos encontrar en común en películas que recién están empezando y la de Santi es una de las primeras de lo que yo llamaría mi generación entonces bueno pero vos me incluís dentro de tu generación si por eso me llamaba la atención que el indio no se incluyera pero creo que el indio hablaba más de su camada de la facultad pero yo siento que nosotros pertenecemos a la misma generación digo como que mi generación se armó con el tiempo quizás vos la tenías más armada saliendo de la facultad pero el otro día hablaba con bueno con uno de los chicos con los que nosotros trabajamos mucho y más grande y él decía el productor decía bueno yo creo que el problema de tu generación es que tienen películas eternamente en laboratorio como años y años y años y años trabajando leyendo una película sin tocar un rodaje como años y años y ahí charlando un poco también llegamos a la conclusión de dos de dos extremos muy lejanos que son por un lado esas películas películas que están años y años y años trabajando su guión y películas que son lo opuesto que es como que incluso se piensan desde el rodaje y se sale a filmar y ahí se van inventando y en el medio hay bueno otras películas tal vez como esta que se yo no sé pero siento como que eso es algo interesante de nuestra generación como fenómeno que tal vez esto de que no es que ganás un fondo alternativo y ya podés venir a filmar que hace que haya películas que estén guardadas en un cajón durante cinco años trabajándose y por ahí después no se filman y personas que dicen no en vez de estar ahí buscando que alguien me avale mi guión voy empiezo a filmar desde ahora y que la película ya exista y se vaya inventando en el camino no sé siento que eso es lo que tiene de particular esta generación que están que están haciendo ahora yo creo que voy a sonar una cosa aún más que simple que todo el mundo está haciendo para mí hubo una generación que empezó a hacer películas por el gusto de hacer películas y porque pudiera hacer películas tuvo la oportunidad de hacerlas tuvo la buena suerte de quedar en algún festival o de recibir apoyos extranjeros conoció por primera vez los festivales con esas primeras películas entendió cierto mecanismo al mismo tiempo esos festivales conocieron la ensina argentina les interesó les interesó durante determinada cantidad de tiempo después surge una generación que ve esos festivales que ansía esos festivales y que tiene cierto gusto por los festivales y entonces en vez de hacer películas por el gusto de hacer películas hace películas para ir a dejar para hacer películas y después hay otra generación que quizá mediada por plataformas o por cuestiones generacionales que no si hay alguien también de esta red social no se siente implicado que están ligadas a Instagram por ejemplo que en realidad lo que les interesa es mostrarse y entonces en ese sentido es un poco una generación con esto digo obviamente que hay excepciones es una generación que hace películas para mostrar que está haciendo películas entonces casi en algún punto los festivales no importan con la legitimación de la película en algún punto es lo que para los demás son los festivales y para la película se muestre para que el haber estado en ese festival o en ese evento genere que la película tenga una cadena de intereses a su normal ala genera una cantidad de exhibiciones posteriores pero en cambio esta última generación ya ni siquiera parece muy interesada en eso es decir así olvidando la película y solo interesa la imagen y no justamente la imagen cinematográfica entonces en este planteo lo que me parece por lo menos si quieren es como una especie de último tema para problematizar y después ir cerrando la conversación así escuchamos un poco de música hábilmente elegida por DJ pastelero y artista que creo que ya no hay un interés en eso y entonces ya ni siquiera se piensan las películas y en ocasiones a veces es terminar la película para que ya está para que ya se muerde para que esté y esperando quizá como decía Miguel que quede en algún festival y con eso ya es suficiente y entonces en ese sentido me llevo a pensar un tema que se trabajó la vez pasada que es intentar volver a generar ese diálogo entre espectador y cineastas entre películas y público que creo que en gran medida esta muestra un poco lo problematiza y lo genera al mismo tiempo es justamente lo que se está pensando bueno que se proyecta acá de que forma determinados materiales que no pudieron tener exinciones en algún punto por una cadena de consecuencias muy ligadas al contexto actual las puedan tener aquí entonces en ese sentido lo que yo creo a ver qué piensan ustedes es que hay muchísimos cineastas que hacen películas para nadie no les interesa que llegue a nadie lo único que interesa es pegarla en un festival y poder publicarla en un festival que publica igual la audicina se destaca casi por no tener Instagram entonces no pero vamos al revés vamos al revés bueno no Miguel no no le he cedo la palabra no sé cómo responde no sé digo si deben existir seguramente perdón si tenés que prohibirla prohibir no 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 digo deben existir seguramente directores o directoras que no sé filmen por una cuestión de pertenecer a un círculo o por alguna cuestión de estatus que así sea o no digo no sé cómo comprobarías eso digo es una cuestión de decirle haces esto y que te digan no pero dejando de lado eso digo pueden existir pueden existir pueden no existir seguramente existan el problema digo que no debería importarnos porque la respuesta a eso sería lo mismo que tenemos que hacer siempre que es hacer una película que estén buena y que quieras hacer no te importa la legitimación pero eso es un problema del festival digo quejate con el festival no a vos ¿te importa la legitimación? no la verdad que yo prefiero digo yo primero que era hacer películas con Ingrid que las montes el Ingrid pero eso te ganaste al público no, no está bien digo estoy consciente que alguien me aplaudió pero dejando de lado eso en serio te digo ¿cuál es la respuesta? digo ¿quieres salir a cazar brujas? no entiendo igual no, no, no bueno igual lo hubiese sido muy triste si me decías si me decías si me importa no, no pero en serio te digo el problema en vez de quejarte con eso porque digo gente que se va a aprovechar de eso va a tener siempre el problema en vez de quejarte con eso quejarte que no sé que el festifríe hace los últimos siete años hizo no sé publicó publicó presentó dos estrenos mundiales yo que sé pero quejarte que no sé que los festivales tienen mala programación ¿no? que hay cuatro cineastas que están teniendo pero bueno me parece me parece inútil la gente creo que te quiere aplaudir porque es como que me ganaste una pelota que yo estoy interpretando un papel malo ¿cómo estoy poniendo en esta televisión? no me quiero que me pidan difícil responder igual después de ¿vos tenés algo para responder antes? no tengo nada para defender ustedes tienen que hacer el fin entonces igual estaría bien igual coincido en esa cuestión de quejarse quizás más de ciertos festivales y de la programación de ciertos festivales también bueno pero ese es otro tema digo porque lo que yo un poco había discutido la vez pasada es que la queja es muy fácil entonces en la queja nos quedamos en la en la generación dormida como un poco lo describió el vecino digo si uno se la pasa quejándose y no hace nada entonces en ese sentido volviendo un poco circular la charla lo que queda es filmar y filmar y filmar como dijo el maestro y que después no se vean o pensar esos nuevos canales de exhibición el tema bueno si uno no lo hace para el instagram para que hace si no se van a ver las películas después no digo que haga las cosas para el insta pero para que ese es el tema bueno esa es la no respuesta en este momento para mí en la no respuesta si querés te libero tenés algo para hablar de la charla para mí en el sentido quizá buscando un cierre de la charla justamente lo que tiene esta charla es una no respuesta a eso que ni siquiera se pudo responder en la anterior que iba a ser la última que eran de los temas de exhibición digo de programizar la exhibición pero quizá la respuesta la podamos tener dentro de 10 años es decir cuando cada uno en vez de estar quejándose en vez de estar diciendo no, no entré este año algo aquí o no no se suspendió o no tengo plata o qué sé yo se dedique a firmar y firmar y firmar y quizá en este caso es casi una propuesta hacia ustedes totalmente sincera que juntos busquemos esos canales de exhibición esas formas de producir para que no pase lo que muy bien dijo Miguel de que cada uno patea para su lado de cosas con las que coincido de que cada uno parece que está formando su propio currículum como si un currículum importaba en algo entonces cada uno formándose aprovechándose en vez de construir una especie de camino en vez de construir esa generación que quizá y si la inventiva de cierta generación fue la cierta estética cinematográfica y de otra fue la producción cinematográfica quizá en este momento la inventiva parte a partir de la exhibición ¿ok? ahí es donde viene el aplauso un aplauso un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!